El Salvador tendrá más fondos en inversión para atención materno-infantil del Sistema Nacional de Salud, esto gracias al Banco Interamericano de Desarrollo, que decidió entregar 850 mil dólares hasta el 2021. Este financiamiento será otorgado gracias a los socios de la iniciativa, que son la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Carlos Slim y el Gobierno de Canadá, y el BID, por supuesto. Con esto se busca reducir la morbilidad y mortalidad materna y neonatal, y precisamente ese es el compromiso de la ministra de Salud, Ana Orellana, quien dice que continuarán con estas estrategias para fortalecer el sistema en el país. Con el objetivo de fortalecer la calidad de la atención de mujeres y niños de nueve hospitales y 78 centros de salud ubicados en las zonas más pobres de nuestro país. Es un compromiso firme, sólido y decidido que se suma a los más de 5 millones de dólares invertidos en este proyecto desde el año 2011. Los fondos reforzarán la atención en nueve hospitales de los departamentos de Aguachapán, La Libertad, Cabañas, San Vicente, La Paz, Morazán y La Unión. Esta inversión es el resultado de la prolongación en el país de la Iniciativa Salud Mesoamérica. Es un proyecto que ha logrado en los últimos ocho años avances muy importantes en el acceso a los servicios de salud de calidad para más de 26.000 niños y niñas y 59.000 mujeres. Esta es la tercera ocasión que la Iniciativa Salud Mesoamericana otorga ayuda a El Salvador como parte de sus proyectos en diferentes países de Centroamérica y México. Edgar García para Punto Noticias.